Tengo por aquí para hacer una perola de papa lo pobre. Hoy me ha pillado la hora con la comida, haciendo cosas en casa, atendiendo a los niños y demás, y digo, vea, pues una papa lo pobre porque me bajó anoche Raúl un cacharro como este grande hasta arriba de pimiento de nuestro hueltito, rojo y verde. Y digo, esto hay que aprovecharlo, unos pimientitos buenísimos que están tiernitos, tiernitos. Así que he cortado unas papas, una cebolla gorda y los pimientos. Un puñadito de sal y ahora esto lo vamos a freír. Ahí, un poquito de aceite. Echamos poco aceite y hacemos también unos huequitos a la plancha para acompañar. Yo cuando lo hago así, típico papa lo pobre, me gusta hacerlo con muy poquito aceite, a fuego lento, voy removiendo. Y esto es una delicia. Ahora, calorías tiene unas cuantas. Eso sí, es verdad. Es un típico plato de aquí, de Andalucía. Se hacía mucho en la época también de la posguerra y todo eso, me contaba mi abuela y demás. Porque son ingredientes muy económicos, que siempre solemos tener en casa y que quitan el hambre. Así que esto, acompañado de unos huevitos a la plancha que voy a hacer, o huevos fritos, como prefiráis, va a ser nuestra comida de hoy. Ya tenemos por aquí las camas de estos chicos. ¿Quieres verla? ¿Queréis verla? Mira, mira, ven. El chiquilino se ríe que parece que es para él. Mira, ven. Mira, que ha ido a recogerlas el papi. Y espera, espera, que papá las va a montar. Mira, mira los colchones. Vienen hasta con su funda de plástico, que está como nueva, vamos. Además, estos son de los que se puede lavar también el cubre colchón este, que viene envuelto con una cremallerita también. Venga, pues vamos a sacarla, ¿no? Y las vemos. ¡No! Parece que no cagasta, ¿eh? Ya, está acá. Bueno, por aquí son ya las nueve y pico de la noche El pico no lo sé porque lo miré hace un rato Sé que son las nueve y pico de la noche Pero estos niños hoy duermen por primera vez en sus camitas nuevas ya Entonces Raúl y yo hemos conseguido dejarle el cuarto ya listo Para que pasen su primera noche En el que va a sellar su cuarto, el cuarto de Mateo y de Nicolás Y bueno, quiero deciros que creo que ha sido una muy buena idea A ver qué tal pasan la primera noche De momento el resultado me ha encantado Me parece súper cuqui la habitación, muy bonita Le faltan muchos detalles en plan de, por ejemplo Le quiero poner una alfombrita de cara al invierno para jugar Algunas estanterías más Le quiero comprar también una estantería que tengo vista en Ikea Para guardar más cosas de juguete Pero bueno, eso ya poco a poco Tampoco hay que hacerlo todo del tirón Se trata de apañarnos de momento con lo que tenemos Aprovecharlo y ya poco a poco le iremos completando el cuarto Os la voy a enseñar Hemos decidido ponerlas en L Caben justas, justas, justas Que yo digo, vamos, no sé ni cómo han cabido Pero han cabido Si llegan a medir un centímetro más No caben Pero sí, caben justas Esta cabe perfecta También aquí Justo a ras de la puerta Vamos, que puede cerrar la puerta sin problema Y demás Que yo decía Mira que como por lo que sea no vaya Digo, vamos Vamos, no pasa nada Porque se hubiese puesto De otra manera Pues a lo mejor en L Pues lo hubiese puesto así Y la otra para acá Al contrario de cómo están Pero me gusta más así Me gusta más así Para dejar Toda esta zona de aquí De juego para ello El armario Que me lo habéis dicho más de una vez Este armario va afuera también ¿Vale? Por eso no lo voy a pintar blanco Porque hay que restaurarlo bien Está de escuadraillo por ahí arriba Vamos, de cuando nos dieron la casa Está de escuadraillo Entonces Raúl lo que va a hacer Es lo mismo que hizo Con el armario nuestro De nuestro dormitorio ¿Vale? Que lo desmontó entero Y lo rehizo por dentro Le compramos las puertas Estas correderas Y es lo que vamos a hacer Aquí también en este armario Entonces es muy buen armario Porque es un armario empotrado Que va de pared a pared Es bastante grande De cuatro puertas amplias Entonces pues Nosotros lo vamos a sacar Hasta más hueco Más provecho Con lo que tenemos en mente Pero bueno Ya os voy a ir contando Cuando llegue el caso La idea es Aquí En todo este espacio de aquí Ponerle una alfombra cuadrada O redonda también Porque queda bonita ¿Vale? Es que el cuarto ya os decía yo Que es chiquitín Es que son Nos llega a unos nueve metros cuadrados Entonces claro Hay que aprovechar muy bien el espacio Las estanterías estas Que coloqué en su día Cuando estaba embarazada De Lucas De momento Las voy a A dejar así tal cual Estoy grabando Estoy grabando Y tengo a Lucas por aquí Mira, mira, mira Que se me engancha de la pierna Se me pone de pie Estamos con todos los bártulos por medio Desde aquí Corriendo Que yo digo Venga que ya hoy Quiero que duerman por primera vez En sus camitas Y esa estantería Se va a quedar ahí tal cual Me parece bonita Me parece que Que queda muy cuqui Incluso estoy pensando En colocar otra Justo al lado En ese hueco Que veis que queda ahí Ay Nico Que diga Lucas Que me estás tirando El ventilador encima ¿Vale? Ya me decís No sé cómo lo veis Y colocar otra igual Puede quedar bonita Así en paralelo Exactamente igual O otra idea sería Dejar esa ahí Y las cosas Tengo que reorganizar Las cositas que están arriba De la estantería Y volver a colocar Y demás Aquí estamos siempre Reorganizando Conforme van creciendo los niños Porque como son pequeños Pues unos meses en ellos Un año se nota Entonces pues Vamos organizando Ahí ya hay cositas De gasitas De cosas que ya no voy a usar De cuando era recién nacido Lucas Eso va afuera Calcetín Y todo también De más recién nacido En fin Tengo que organizar Y la otra idea era En esta pared de aquí Poner otra igual Igual lo que hago Es que compro una igual Porque es que me encanta Esta de Ikea Y además es que Es súper bonita La puedo poner Tanto por este lado Como por el otro La balda Que es lisa Y Comprar una igual Y ponérsela ahí a Mateo Esta sería la camita de Mateo Que le he puesto ahí su letra Que le pinté en su día Y esta es la de Nico La estantería que le hizo el papi Con unos palés La vamos a repintar de blanco Que está ya feilla Hay que volver a darle una manita de pintura ¡Hala! Bueno, tenemos por aquí Al catador oficial ¿Cuál es tu cama? Esa Que pone ahí la M ¿Qué te parece, Mateo? A que yo creo que ya así No te va a dar miedo ¿Verdad que no? ¿Eh? No, pero Tienes una pelusilla Ahí tienes la M Mira De Mateo ¿Eh? Tenemos la estrellita Que nos da luz No, mejor ahí Encimita de la cama Porque en la pared Queda más feilla ¿No? Mejor así Le tenemos que poner Que tengo unos adhesivos redonditos Que se quedan Pegaditas ahí de pie Y quedan muy Que a ella no te da miedo Dormir ¿A que no? Con tu hermano Nico Un poquito Un poquito Bueno, pero un poquito No Si aquí Vas a tener Mira hasta tu luz de estrellita Por si la quieres poner Tenemos también Lo que nos regaló La buena Mira Esto que da vueltecitas Y Y pone luces Así ¿Cómo se llama? Un proyecto De esto De estrellitas De nave espacial Y demás Está peinando a su hermano Total Que Que yo creo Que sí Que pondré ahí Otra estantería Ya veré Y la idea es No, déjalo 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 En mi vida Sí, Luca En su momento Pues también Pero no lo obliguen No lo obliguen Mateo Si no quiere Bueno, que qué tal ¿Qué te parece Tu camita? ¿Eh? A ver Pruébala bien Ponte ahí En la almohada Que yo te vea tumbadito A ver qué tal Ay, estupendo Ya, Luca Luca empieza a ir Que también Se va a querer unir A la fiesta Sí, sí Este en breve Ya está por aquí También pidiendo La suya ¿Eh? Qué cara Mamá ¿Qué mi amor? Con mamá Sí, bien Como señala Dice peligro Peligro Que Mateillo Está muy loquillo Y nada Y la idea es Al lado de ese mueblecito De Ikea De donde están todos sus juguetes Bueno, la idea es reducir juguetes al máximo Eso es lo primero Porque aquí ya no sé en vuestras casas Pero aquí Juegan lo mínimo No, no, no Pero no las potrees, cariño No te pongas salta encima Que quiero que la vea ahora Nico también, hombre Eh... Ahí en ese ladito Colocarle el otro que hay de Ikea Que es bajito También así del estilo Pero bueno, ya veré O una mesita Chiquitita Para ellos Por si quieren sentar No sé O dejarlo así tal cual Si es que en verdad Realmente Entre este mueble Y a lo mejor otro parecido ya No voy a meter tampoco más juguetes aquí No voy a meter más cosas Ya su alfombra Y ya está Ya con todo lo que tiene ahí Tienen Lego Tienen coches Es que para Estos muebles engañan Porque Dices Ay Qué poquito ocupan Qué poca capacidad tienen Y sin embargo Tienen un montón de capacidades Más o para guardar Un porrón de cositas De cipies De un montón Un montón de cosas ¿Qué tal? ¿Te gusta Nico Tu camisa nueva? Qué gustito, eh Primer día de Comienzo de curso 2021-2022 Primer día de cole Para Nicolás De cole de los mayores Ya había ganas de cole ¿Tenéis ganas de cole? Sí Sí Bueno, pues nada A ver qué tal se da La entrada Con los pequeños Sí Y sobre todo con Nicolás Que es su primer año A ver qué tal Yo tengo buenas sensaciones Creo que Que va a entrar bien ¿Te ha pasado bien? Sí Para allí Nico Mírame La corona Qué chula Bienvenidos al cole ¿Te la has pasado bien? Sí Te han dado una corona Ay, mira Me acaba de Llegar Este paquetito De MRV Que creo que es una cosita De Aliexpress Os la voy a enseñar A ver Que con una mano Me costaba trabajillo abrirla Sí Es lo que estaba esperando Tiene envuelto en papel de burbuja Voy a quitárselo Mirad qué chulos Los cascos Transmart Apollo Air Para poder De cara a septiembre y demás Empezar a hacer mi caminata Mi ejercicio y eso Con musiquita Con estos super cascos inalámbricos Que son una auténtica pasada Mirad Qué bonito Por favor Es que además el diseño Me encanta Lo tenéis en negro Y en blanco A mí me gustaba mucho más el blanco Tiene además Varios Cabezales Esto para Según el oído Si lo tenéis más pequeñito Más grande O sea, Raúl a lo mejor Pues necesitará estos Y yo usaré Los más pequeños ¿No entiendes más De estas cosas Para contar un poco Sí, la verdad Son una pasada Otros más Estos son una pasada Son, la verdad Que Ella dice Lo voy a utilizar Pero lo voy a utilizar Más soy yo De hecho Mañana mismo Lo voy a llevar Al trabajo Que tengo que hacer 10 kilómetros Y me los llevo yo ¿Vale? Lo bueno que tiene Son 2,5 Eso que Te va a decir Eso que La cajita donde va La cajita donde se carga Claro Va con un cargador Normal ¿Vale? Cargador Creo que es C ¿No? Es un cargador Normal de móvil ¿Vale? Ya lo universal Sí, sí ¿Vale? Son súper sencillos De cargar Desde aquí ¡Ah! Que ideal Tiene como un imán Ay, que ideal Venga ya Los cascos tienen 35 miliamperios ¿Vale? Y Lo que es la batería ¿Vale? Tiene 300 miliamperios O sea ¿Cuántos La batería esta ¿Vale? Vamos chicos ¿Qué tenemos por ahí? Mateo, por favor Dejadlo en mano A los dragones La batería De los 300 miliamperios De Los 300 miliamperios Miliamperios Me diga De lo que es el cacherito este ¿Vale? Es la base cargadora Ya No hace falta Que tú lo tengas enchufado Ya esto tiene Claro Esa autonomía Esa autonomía Tú coges Y llegas del trabajo Por ejemplo Pones aquí a cargar Y ya está encargada Ah, mira la lucecita Mira la lucecita Ya está encargada ¿Vale? Qué bien Los 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 guapos De estos cascos ¿Verdad? Una vez que estén cargados Lo que son los auriculares Tienen una autonomía De 20 horas Es que es una verdad De la pasada Está súper bien De una verdad De la pasada Y Y No es más O sea que durante Está Puedes oír música Durante 20 horas Bueno y cómo va Conectado con Con el bluetooth 5.2 El uno más alto que hay Vamos Con tu móvil ¿No? O sea tú Llevas tu móvil Vas poniendo tu selección De música Hay ya de los inteligentes Que tienen música Metida Que la podéis conectar Ya están en los auriculares Pues vamos a hacer Una demostración ¿No? Para que se vea Tiene varios Cabezales de eso Si eso lo he visto Están en los auriculares Grandes Con las mías Y luego está Palabras Y la vas a ir A ver Vale pues escúchame Dime Vamos a hacer una demostración Para que se vea Venga con tu móvil Conexión súper sencilla Aquí veis mi móvil ¿Vale? Tiene pantalla táctil O sea Tiene los dos auriculares Ah sí Lo que es Viene arribita Los puntitos Le damos un poquito Pause Aquí unos toquecitos Míralo Aquí Ah qué arte Ahí le das Ahí Y otra vez Está funcionando Ah qué arte Qué gracioso Vale Le damos Ah sí Ideal Papá Papá ¿Eso qué? Vale Esto es para Para bajar el volumen Le damos tres toques Sube volumen Ah Vale Lo dejas pulsado Se apagan Ah Qué ideal Perfecto O sea súper intuitivo Es fácil ¿No? Es súper fácil Vale 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 ¿Qué es lo que has hecho ahí? ¿Te has tenido que descargar algo? Eh Nada nada Con el bluetooth Con el bluetooth Eh Con el bluetooth Mimamente Ya se ve conectado aquí La batería que tiene Vale Y esta es la conexión Ajá Así que es súper sencillo La verdad ¿Y esto qué? Es una lista que tú Tienes de música Ajá Perfecto Entonces ya automáticamente Se te conecta ahí Y vas saltándote las canciones Claro Vamos que es súper fácil Una canción al palante Da un toque Y salta la siguiente Pues nada Ahí os lo dejo ¿Veis? Estos serían los negros Que os decía A mí me gustan más los blancos Son más chulos A Raúl le gustan más los negros ¿No Raúl? Sí Los blancos son más chulos El código de descuento Para estos auriculares Si os interesa ¿Vale? Os lo dejo por aquí Y en la cajita de descripción Para nuevos usuarios ¿Vale? De Aliexpress Sería ISCALL5 Por cada producto Superior a 10 dólares Que vienen siendo 9 euros y pico Os descuentan 5 ¿Vale? Entonces todo eso Os lo dejo también En la cajita de información De descripción del vídeo ¿Qué te ha traído papá? Se quería poner a botas de agua ¡Ostras! Ahora la vamos a llevar Al patio de atrás El maravó es Es la caña Y además es amiga nuestra ¡Qué chuli! No sabíamos que era amiga Sí, es una mami De aquí del pueblo también Que la vendía Le tienes que quitar los ruedines Sí, bueno Pero si él ya va bien Sin ruedines Sí, eso sí es verdad Que es alto ¡Qué chula es! Por favor, me encanta A ver, ven Trae la que la vea Yo se la voy a enseñar A los vecinos A los amiguitos ¡Qué guay! Lo que ha traído el papi El pobre también quería una bici Como la de Mateo Y anoche Raúl se puso a mirar El febrero Mira por Guelapu A ver si veo alguna bici así baratita Para que también él se pueda dar sus paseitos con Mateo Que cuando Mateo se saca la bici Él se saca la moto Porque como ya La que tiene de estas chiquitines Sin pedales Ya quiere con pedales Como su hermano Como aprendió ya sin ruedines Y demás Dejé el vídeo por ahí Aprendió súper pronto Sin ruedines Con dos añitos Y diez meses Que este Nicolás Él se quiere saltar A todas las etapas Y claro Y no tenía para irse con el hermano Cuando salíamos de pase de más Tenía que sacar su moto Porque la otra no la quería La de sin pedales Y vio esta Encima una Monti Que hombre Que es una marca de bici Muy buena Dice Ay no me lo puedo creer Una Monti Yo no sé qué Trata que ha ido a por ella La salió baratísima Vale Le ha costado 20 euros La Monti Le vamos a cambiar los manillares Porque tiene la goma espuma Así un poco deteriorada Le vamos a dar un buen fregado Ahora en el patio Y ya está Y a ver qué tal Esta tarde pues saldremos Por ahí de paseo Para que la estrene Hoy Luquitas Está cenando Una tortillita francesa De pavo Y se ha comido Tres trocitos De queso fresco también Así que Eso es lo que Está cenando hoy Y le encanta La tortillita Se la pongo a veces Con quesito fresco Con tiras de aguacate Al lado Con garbancitos cocidos Si tengo que pasar Solo del cuchero En fin Ya mismo Alrededor del añito Añito y poco Empezaré a ofrecerle Cubiertos también Para que vaya Él ya Haciéndose a los cubiertos Y está por ahí El papi Preparando una barbacoa Estamos aquí Con nuestra veci Que se va a quedar De barbacoa Con nosotros Con su niña ¿Qué? ¿Qué? Toma Toma, toma Mira, mira Qué rico Qué rico Qué bueno ¿Verdad? Mira Qué rico Y Nico Que no tenía espera Para la barbacoa Pues también Le hemos puesto Una tortillita Bien Campeón Con su tenedor De la Peppa Pig Y yo que me he pegado Una paliza De reorganizado dormitorio Armario Que cuando mi vecina Me ha visto Y dice Ay, qué cara trae Digo Como que llevo Todo el día Y me decía En los cuartos Vamos Y estaba loca ya Por terminar Que he dejado Por Instagram También Algunas historias Pero vuelve a dar problemas Instagram Con los stories He visto Que se suben Aleatoriamente La verdad Que me pasa Aleatoriamente Que Que estoy tan canso Hombre Estoy muerta ya Aleatoriamente Y empiezan a darme Error algunos Lo que me pasaba Que fue una de las causas Por las que yo me abrí El canal de YouTube Que lo contaba En el vídeo De cuando me abrí El canal de YouTube Porque empiezan a darme error Y después de explicarlo todo Pues veo que no se suben O que se suben Se sube el primero Se sube el cuarto Entonces nos enteráis De la misa a la mitad Pero bueno Ya está De todas formas He grabado un videoblog Vamos Estoy grabando Trocitos de cómo he organizado Para grabar un videoblog Recopilatorio De cómo Estoy organizando Para aprovechar El espacio Lo máximo posible Retro O Si O O So O Y O O ¡Gracias!